NUMO 6 Vale Lo que más me gusta es el metal, heavy metal, death metal, fast metal, bueno Y si ya hablamos de grupos, pues no sé, me gusta mucho Arch Enemy, Metallica, Megadev o así bandas underground Niña, ¿bien? Sí ¿Escuchas bien y todo eso? Sí Vale, te lo has hecho bastante bien, pégate el micro, cuida con la afinación al principio, cuando se empieza con voz, eh Vale Te has visto un poquito nerviosa, así que tranquilita, vale Lucía es una de las voces culturales duras y que molan un montón Por eso, por su rollo cultural nos gusta muchísimo Vale, tengo una mala noticia que darte Oje, nos has roto un altavoz y te tenemos que pasar la fortura ¡Vamos, mola tía! No lo sabía que era así y me he quedado muerto, vámonos a la puerta Es una técnica y no solo es coger y chillar, ¿sabes? Porque lo mismo te revientas la voz No te lo esperas porque empieza a cantar el tema normal y de repente cambia cultural Y es bestial Soy un poco independiente, no me influye mucho lo que me digan las personas sobre mí, o como canto, o como me muevo Y estoy preparada para que se sorprendan Venga, va a ser guay, Lucía Es la primera vez que en la Vodkits utilizamos el canto gutural Bueno, se me hagan flipados Pero bueno, es así, los niños tienen sus posesiones ¡Dentro música! Siap! ¡Mira mirada! Suena bien Father V Enjoyzistors El Fin Esas